Seguimos con las pruebas del computador o del portátil Toshiba Satellite L740 y en este vídeo vamos a hacer la instalación de la distribución de Linux Ubuntu, la última versión de Ubuntu, la versión Ubuntu 24.10, que salió hace apenas una o dos semanas. Entonces, esta versión 24.10 tiene un nombre muy particular que empieza por O, que sería Oráculo Oriole. Oriole es un pequeño pajarito. No sé si recuerden los Orioles de Baltimore del béisbol. Entonces, empezamos prendiendo el portátil. Tengo una memoria USB ya en un puerto del portátil. Empezamos prendiendo el portátil. Y el portátil ya está configurado para arrancar desde la memoria USB. Ahí está, dice Toshiba Leading Innovation. Y aquí está el menú de instalación Group, que empieza Try or Install Ubuntu. Bueno, adicional, vamos a hacer la instalación, o voy a mostrar la instalación utilizando la capturadora de vídeo. Así que algunas tomas estarán desde la cámara del celular y otras desde la capturadora de vídeo. Ahí debe arrancar. Ahí está el logo Ubuntu 24.10. Ok, ahora sí. Ahí está Ubuntu 24.10. Observen, en todo el centro hay un pajarito que es un Oriole. Un Oriole. Y ahí arranca. Bienvenido a Ubuntu Linux. Por ahora, la señal que hay en la capturadora es diferente a la señal que tenemos en la pantalla principal. Dice, preparando Ubuntu. Podemos cambiar esto. Ok, ahí ya quedaría en la pantalla, en la capturadora. Bienvenido a Ubuntu, preparando Ubuntu. Ok, ahí dice, seleccione el idioma. Vamos a seleccionar español. Idioma español. Le damos siguiente. Ya cambió el idioma. Ahora sí, siguiente. Sigue accesibilidad en Ubuntu. En caso de que tengamos alguna discapacidad de la vista auditiva. Algo así. Damos siguiente. Luego dice, elija la disposición de teclado. Podría ser español o español latinoamericano. En el caso mío es español. Así que aquí le doy siguiente. Recuerden que aquí abajo también hay un espacio para probar el teclado. En caso de ser necesario, se probarían los caracteres especiales. Por ejemplo, el arroba que esté al lado del 2 o al lado de la Q. Al Q. Ahí daríamos español y siguiente. Luego dice, conéctese a internet. Veo que ha detectado tanto la conexión por cable, conexión directa por cable o la conexión por Wi-Fi. Vamos a hacer la instalación usando la conexión directa por cable. Damos clic en siguiente. Aquí hay dos opciones. ¿Qué quieres hacer con Ubuntu? Bien sea, instalar de una vez Ubuntu, que arranque el proceso de instalación o probar Ubuntu. Entonces, vamos a dar clic abajo en probar Ubuntu para configurar un poco más el display. Para que podamos verlo un poco, tal vez mejor o peor. Pero vamos a hacer un cambio. Vamos a darle primero probar Ubuntu. Aquí le damos cerrar. Cerrar para probar Ubuntu. Ok, perfecto. Entonces, desde la pantalla principal voy a buscar, voy a configurar el display. Abriendo la configuración y quiero decir en el display, seleccionar en mirror o en espejo, apply. Y ahí ya está. Guardar los cambios. Y ahora sí, cerramos. Entonces, ahora sí, ya la capturadora de video está tomando exactamente lo mismo que se muestra en la pantalla principal. Así que ya podemos hacer mejor la grabación. Cerramos ya la grabación que estamos haciendo con el celular. Y ahora sí, entonces, ahora sí empezaríamos la instalación de Ubuntu 24.10. Aquí va, en la parte inferior derecha, hay dos íconos. Este que dice install Ubuntu 24.10. Doble clic. Y ahí nuevamente dice preparando, vuelve a aparecer el menú que teníamos antes o la ventana de configuración que teníamos antes, aunque ya está, digamos, que algo configurada. Ya dice que está en español. Nuevamente siguiente. De nuevo, si tenemos problemas de alguna discapacidad. Nuevamente siguiente. De nuevo, seleccionar el teclado. Siguiente. Conectarse a internet. Seguimos por cable. Siguiente. Y ahora sí. Dice, ¿cómo le gustaría instalar Ubuntu? Hay dos opciones. Instalación interactiva o instalación automatizada. La primera es la más sencilla. Dice, para usuarios que quieran ser guiados paso a paso durante la instalación. Y la otra que dice instalación automatizada es para usuarios avanzados que tienen un archivo auto-install, ya auto-install.yaml, para configuraciones del sistema consistentes y repetibles. Entonces, aquí lo mejor o lo más sencillo es la primera opción, instalación interactiva. Clic en siguiente. Y aquí dice, ¿qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar? Tenemos selección predeterminada. Solamente se va a instalar lo esencial. Dice, el navegador web y las utilidades básicas. O también tenemos una selección ampliada que se va a instalar. Las herramientas de oficina, utilidades, navegador web y todo. Entonces, vamos a seleccionar la última, selección ampliada. Significa que en la primera no se instala LibreOffice y en la segunda sí se instala LibreOffice y otras utilidades. Clic en siguiente. Perfecto. Aquí dice, quiere instalar los programas privativos recomendados. Recuerden que esto es Ubuntu y Ubuntu por defecto no puede traer esto configurado por defecto. Entonces, aquí le decimos, marcamos estas dos opciones. Primera y segunda. Instalar software de terceros para gráficos y dispositivos de Wi-Fi y descargar e instalar compatibilidades para más formatos multimedia. Siguiente. Ok, el siguiente paso es cómo quieres instalar Ubuntu y aparece el disco duro. Es decir, esto sería el particionado del disco. Y aquí observen que aparece la primera opción que dice instalar Ubuntu junto a Ubuntu 24.04.1. Porque esa era la instalación previa que tenía en el computador Toshiba. El video anterior que hice, la segunda opción dice borrar el disco e instalar Ubuntu. Es decir, tengo un disco duro de 320 gigas y vamos a borrar completamente el disco y dejar únicamente Ubuntu 24.10. O si quisiéramos, la última que sería una instalación manual. En fin. Entonces, en este caso vamos a dejar únicamente a Ubuntu 24.10. Así que aquí vamos a borrar Ubuntu. Borrar el disco e instalar Ubuntu. Marcamos la número 2. Y nada más. Damos siguiente. Perfecto. Lo que sigue es llenar los datos del usuario. Cree su cuenta. El nombre. Nombre del canal. Y vamos. Nombre del equipo. Vamos a decir que el equipo se llama solamente Satellite Pro. Así, Satellite Pro L740. Y luego dice elija un nombre del usuario. El nombre del usuario. Todo en minúscula y sin espacios. Y luego sigue elegir la contraseña. Ingresar una contraseña. Y repetimos. Y aquí está solicitar mi contraseña para acceder. Es decir, cuando reiniciemos el computador, que aparece el display manager con mi usuario. Podríamos, si quisiéramos, desmarcar esto e ingresaríamos directamente al entorno de escritorio. O marcar esto para que nos pida la contraseña. O algo así. También hay una opción de utilizar Active Directory. Esto no lo vamos a usar. Solamente dejo marcado solicitar mi contraseña para acceder. Y damos clic en Siguiente. Ok. Dice, seleccione su uso horario. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Este sería mi uso horario en este caso. América es las Bogotá. Siguiente. Ok. Y aquí dice, revise sus selecciones. Es decir, me da un resumen de todo lo que, de la instalación o de todo lo que acabamos de configurar. Entonces, aquí ya está. Se van a hacer las particiones. Partición SDA1. Partición SDA2 tipo EXT4. Que sería la raíz. Y ya damos clic en Instalar para que empiece el proceso de instalación. En este momento son las 13 horas con 6 minutos. Esto puede tomar unos 20 minutos más o menos. Recuerden que estamos instalando Ubuntu 24.10 en un equipo real. En un equipo Toshiba Satellite L740. Que es un equipo del año 2012. Que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación. Tiene 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Y tiene un disco duro mecánico. Un disco duro mecánico de 320 GB. Ok. Finalmente a las 2 y 3 o 2 de la tarde terminó la instalación. Aquí dice Ubuntu 24.10. Está instalado y listo para usarse. Entonces esta instalación tomó casi 50 minutos. 50 minutos instalando Ubuntu 24.10. Así que aquí nuevamente empezamos a grabar con el celular a la pantalla. A la pantalla del portátil. Y le vamos a dar clic aquí en Reiniciar ahora. 3, 2, 1. Reiniciamos. Ahí aparecieron las barras. Y ya estamos grabando. Dice Ubuntu 20 años. Recuerden que esta versión de Ubuntu 24.10. Está celebrando los 20 años del lanzamiento de Ubuntu. Que empezó en el año 2004. Octubre de 2004. Aquí dice. Por favor retire el medio de instalación. Y luego presione Enter. Así que retiramos la memoria USB. Ok. Retiramos memoria USB. Y continuamos. Damos Enter. Arrancando Ubuntu 24.10. Nuevamente tengo la señal de. En la capturadora de video. Tengo señal en la pantalla principal. Está en negro. 20 años de Ubuntu. La primera vez que arranca el sistema. Se demora un poco más. Porque está haciendo todas las configuraciones. Del entorno de escritorio. Y todo lo necesario para empezar. Ok. Aquí tengo en la pantalla principal. El usuario. Damos clic en el usuario. E ingresamos la contraseña. Y aquí abajo tenemos una pequeña ruedita con la que podemos seleccionar el entorno de escritorio. Lo que dice Ubuntu sería Genome con Wayland o Ubuntu con XORG. Normalmente debemos ya utilizar Ubuntu con Wayland. Si alguna aplicación presenta algún problema. Lo más. Lo recomendable es probarla en Ubuntu con XORG. Es decir, salir de la sesión. Volver a ingresar en Ubuntu con XORG. Pero vamos a probar Ubuntu con Wayland. Damos Enter. La capturadora todavía no está mostrando señal. Ahí está. En la capturadora solo tenemos el logo del orácula Oriol. El logo del Oriol del pajarito. Dice, le damos la bienvenida a Ubuntu 24.10. Vamos a ver si podemos pasar esto. Ahí está. Al otro, a la capturadora. Le damos aquí, siguiente. Ayuda a mejorar Ubuntu. Está marcado sí. Compartir datos del sistema con el equipo de Ubuntu. Siguiente. Comience con más aplicaciones. Y terminar. Eso es todo. Ha mejorado. Pues ya casi no muestra tanta información. Este menú de bienvenida. Ok. Perfecto. Aquí tenemos entonces Ubuntu. De nuevo, para efectos del video. Vamos a... Lo primero es ajustar el display. Vamos a ajustar el en los monitores. Vamos a decir de nuevo que sea en modo espejo. Y mantener los cambios. Ok. Perfecto. Bueno, esto es solamente que está a 1280 x 720. Es porque así como tal se configura. Es todo lo que puedo ofrecerles. En fin. Pero aquí ya tenemos. Podemos bajar aquí. A la última línea. En sistema. Y aquí en acerca de... Entonces, tenemos Ubuntu 24.10 en el computador Toshiba Satellite Pro L740. Dice que tiene un Intel Core i3 de segunda generación. 8 GB de memoria RAM. Y el disco duro tiene una capacidad de 320 GB. Y si le damos de nuevo detalles del sistema. Aquí nos dice que tenemos Genome. La versión del entorno de escritorio es Genome 47. Nuevamente Ubuntu 24.10. El firmware dice 2.3. 8 GB. Y tenemos el kernel 6.11.0-9. Ok. Perfecto. Y con esto entonces terminamos la instalación de Ubuntu 24.10. Aunque como siempre. Normalmente hay que esperar a que aparezca un menú de actualización del sistema. Pero vamos a terminar con el rito de NeoFetch. Todo APT install NeoFetch. Ahí apareció la nueva versión de APT. Ahora sí, damos un clear. Y el ritual final de NeoFetch. Nuevamente Ubuntu 24.10 en el computador Satélite Pro L740. Con el kernel 6.11.0-9. Este es casi que el último kernel. El último kernel a la fecha. Creo que es el 6.11. En desarrollo todavía está el 6.12. Y la idea es que a partir de ahora todas las versiones de Ubuntu van a estar siempre con el último kernel. Incluso creo que hasta la versión LTS es muy posible que en la versión de Ubuntu 24.04.2 venga o haya una actualización para el kernel 6.11. Y tenemos el entorno de escritorio Genome 47.0. Y aquí dice que tenemos el uso de la memoria RAM 1013. 1 GB. Un free-h. Aumentamos el tamaño. Free-h dice que se está usando 1.2 GB. Un df-h. Recuerden que tenemos paquetería SNAP. Paquetes SNAP. Paquetes DEV y paquetes SNAP. Tenemos 1788 paquetes de PKG y 13 paquetes SNAP. Un df-h. Aunque como tenemos toda la paquetería SNAP se muestra todo este... Todo esto que está aquí. 11 GB sería el uso... El espacio en disco de esta instalación. 11 GB. El arranque inicial, aunque como es la primera vez, se demora un poco más. Dos minutos con 18 segundos. Y lo último... Un LSBLK. Perfecto. Con esto entonces terminamos la instalación de Ubuntu 24.10, que tiene el nombre clave... Oracular. Oracular Oriol. Próximamente estaré instalando un gestor de ventanas en esta instalación. Un gestor de ventanas tipo mosaico. Terminamos. Cinco. Un gestor de ventanas. Un gestor de ventanas juece. Un gestor de ventanas.